El hecho se registró en la localidad de San Cristóbal. Uno de ellos fue arrastrado por la corriente y murió, mientras que el otro fue rescatado por la comunidad del sector. Dos presuntos ladrones que robaron a dos deportistas en la localidad de San Cristóbal se tiraron al río Fucha para evitar ser atrapados por la policía, sin embargo, su intento no salió como se esperaba, pues uno de ellos se ahogó. El otro fue rescatado por la comunidad del sector, de acuerdo con la policía, después de que los hombres robaron las dos bicicletas. La comunidad alertó a las autoridades y allí comenzó una persecución en la que también participaron los vecinos del sector. Dos sujetos a través de intimidación hurtan dos bicicletas y las pertenencias de dos ciudadanos. Gracias al llamado de la ciudadanía el cuadrante del sector inicia la persecución, dijo la coronel Patricia Lancheros, oficial de inspección de la policía, en medio de su desesperación por escapar. Los hombres se tiraron al río Fucha, sin embargo, la corriente era tan fuerte que logró arrastrar a uno quien finalmente murió ahogado. El otro recibió ayuda de la comunidad para salir de la afluente. El cuerpo del hombre que falleció fue rescatado por los bomberos de Bogotá, el presunto ladrón que quedó vivo fue capturado por la policía. Las bicicletas que habían sido hurtadas fueron devueltas a sus dueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.